Es el momento de las noticias de la información, y a esta hora con nuestra alianza informativa de Noticias RPTV, Carlos Armando Gómez, con el Panorama Nacional, ocho, cuatro minutos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Bienvenidos al Panorama Nacional de Noticias RPTV, soy Natalia Durán. En otras noticias, FONADE sigue siendo investigado por millonarios anticipos para obras que no fueron ejecutadas. Edgar Ramos con más información. La Contraloría General de la República señaló que FONADE no legalizaba los anticipos de más de 130 contratos, obras que no se ejecutaron como un megaproyecto en Buenaventura. Así lo indicó la delegada del sector de la gestión pública, Gloria Carrillo. Obras que no se finalizaron, por ejemplo, en un megacolegio en el distrito de Buenaventura, la construcción de la sede de la regional NEIVA de la Escuela Superior de Administración Pública, la finalización de unos parques en la ciudad de Cali, incluso la construcción de un centro de desarrollo infantil en las zonas de los llanos orientales y proyectos relacionados con la construcción de vías. Hasta aquí el Panorama Nacional de Noticias RPTV. Nos volvemos a escuchar el próximo martes. No olviden seguirnos en las redes sociales como Noticias RPTV. Soy Natalia Durán.